Con Gran Algarabía se desarrollaron las actividades del Carnaval Guaracino 2015. El inicio de las actividades se dio como es costumbre con la entrada del Neocarnavalón, actividad en la cual participaron 14 barrios de la provincia de Guaraz. En los días siguientes, el arte de los barrios no dejó de sorprendernos. La escenificación del matrimonio del rey Momo, la muerte del mismo y su entierro fueron para Guaraz, motivo de jolgorio, pues se dice que no hay mejor manera de despedir a nuestros muertos que recordarlos con la alegría que los caracterizó en vida. Los números artísticos, en todo momento, fueron motivo de competencia para los barrios. De esta manera, se esmeraron por presentar lo mejor de su arte y tradición, y por supuesto, al término de esta fiesta carnavalesca, las 14 comparsas barriales fueron recompensados con juegos de instrumentos musicales compuestos por bombos, platillos y tarolas, donados por Compañía Minera Antamina. Es el premio que nos ha dado Antamina por haber participado, que consta de instrumentos musicales. Muchas gracias Antamina más bien por eso. En el premio que nos ha dado Antamina ahorita nos sentimos muy contentos por ese premio. El barrio La Soledad obtuvo el primer lugar por organizar el mejor velorio, mejor carro alegórico, mejor entrada del Neocarnavalón y mejor caracterización del Rey Momo. Mientras que el barrio Centenario obtuvo los primeros lugares por organizar el mejor entierro del Rey Momo y la mejor viuda. Por otro lado, el premio al mejor rompecalle lo obtuvo el barrio del Milagro. Bueno, en una buena forma, creo que en esta oportunidad hemos tenido varias innovaciones. El corso que nos ha salido muy bonito. Hemos tenido muy buenas opiniones, sugerencias, felicitaciones de las diferentes instituciones y de diferentes bases barriales. Es importante resaltar que el Carnaval Guaracino 2015 se desarrolló gracias al trabajo concertado de la Municipalidad Provincial de Guaraz, los barrios y el apoyo de empresas privadas como Clínica San Pablo, Bacus y Compañía Minera Antamina. El trabajo a ser relegado es un trabajo muy difícil, ya que está sacada de una asociación completa, como más de 40 personas, 50 personas. Y es difícil, pero se ha logrado con el tiempo desarrollar todo perfectamente. Gracias a estas fiestas expresamos lo máximo que tiene el sentir del arte y la cultura. Gracias a estas fiestas expresamos lo máximo que tiene el sentir del arte y el amor de la cultura.